La cadena que sí suena, Radio Cántico Nuevo, les desea un bendecido martes y les recuerda la Palabra del Señor. Por eso Jesús respondiendo les decía, En verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan capítulo 5 versículo 19 Manténgase en sintonía de Radio Cántico Nuevo, la cadena que sí suena. Sintonícenos a través del internet www.radiocanticonuevo.com